El Señor A un poderoso Dios servimos Ángeles de postra El Señor El Señor Y el Señor A un poderoso Dios A un poderoso Dios El Señor Ayúdanos Tu cuerpo es parte De que te toque Ángeles de postra Hielo y tierra Hielo y tierra Ahí está Ahí está Ahí está Hielo y tierra El Señor De la gloria Oh Dios mío Ahí está contigo Oh Y es el otro día Así es Así se va a venir Aquí te glorifica Dios Si tú estás pasando Por lo tanto difícil Poderoso Dios Sería Oh Señor Guía a tu pueblo Padre Él es la libertad Él es la libertad Él tiene poder Canto te ayuda a cada profesor De este gran consuelo Cielo y tierra y flora Aquí te va a venir Un poderoso Dios Sería De la libertad Oh Cielo y te canta Oh Señor Yo también te canta El espíritu daño Y los ángeles te adoran Yo no quiero estar abandonados Tú no entiendes al medio de nosotros Yo también te adoraré Ahí está Ahí está Cielo y la salida De nada Cielo y tierra y tierra Cielo y tierra y tierra Cielo y tierra y tierra ¡Tenga fe! ¡Tenga fe! Él hace grande sin aire, Él hace obra Y lo creemos que Él vive, que permanece para siempre ¡Tenga fe! ¡Ay, Señor! ¡Tenga fe! ¡Tenga fe! ¡Tenga fe! ¡Tenga fe! ¡Com toco todo tu coraos! ¡Tenga fe! ¡Tenga fe! ¡Tenga fe! ¡No te dejes de Yo! Te seguiré para siempre Te seguiré Con todo mi corazón Te seguiré Te seguiré Te seguiré Ay Señor de la gloria, te seguiré para siempre Aunque tu ayuda, a quien te va, una que ayuda, a los momentos de luna, a tu edad Nunca, nunca más para nada, aunque con enfermedad Yo te seguiré para siempre Ay Señor, ay Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante El nombre del Señor Aunque haya tantas cosas, que hable vida en tu vida Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Recíbelo en el pecho Recíbelo en el pecho Recíbelo Cuando quise que me diga a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado Cuando quise que me diga a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante, 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 sigamos adelante Aleluya, a nuestro Salvador Cuando Cristo venga, nos damos a la gloria Un saludo, aleluya, a nuestro Salvador Así es, la oración es el que para él Un saludo, aleluya, a nuestro Salvador El Evangelio es para el Señor Nos tiene que ver el Evangelio El Evangelio es para el Señor Él está a tu lado, Él está contigo No te da felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Aleluya, aleluya Sí, sí es poder de Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es el poder de Dios El Evangelio es el poder de Dios El Padre tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio La paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio La paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Hola Cristo, dímelo yo Hola Cristo, dímelo yo Hola Cristo, tú me estás Hola Cristo, dímelo yo Yo la respuesta El Evangelio es poder de Dios 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 Quiero apetecer a mi padre Siente la presencia de Dios El Evangelio es poder 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 de Dios Queremos más poder, queremos más poder Señor Queremos más poder, queremos más poder Señor Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Envía tu poder, envía tu poder Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Señor, en su nombre hay poder Así se alaba en su nombre Aquí es el Espíritu de Dios 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 Poder, 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 poder El Espíritu de Dios Poder, poder, poder Bueno, bueno Aquí es el Espíritu de Dios Aquí es el Espíritu de Dios Aquí es el Espíritu de Dios